Buen día profesora, mi nombre es Yacer Chávez. El día de hoy voy a explicar lo que es acerca de la atención del parto, específicamente lo que es el periodo expulsivo del trabajo de parto, sobre el tema de la distocia de hombros, que es una complicación que podemos tener en el momento de atender el parto, en el periodo expulsivo, y que debemos estar preparados para afrontar esta situación de la mejor manera posible, aplicando las técnicas adecuadas para así poder disminuir la morbil mortalidad materna y perinatal, ya sea en nuestro país y en el mundo, que se ve muy afectada, en estos casos cuando no se actúa de manera correcta. Si bien es cierto la distocia de hombros en el momento de la atención del parto, es decir, ya una vez que se desprende la cabeza, vamos a tener una dificultad para el desprendimiento de los hombros, y por ello debemos realizar las maniobras para poder lograr la expulsión definitiva del recién nacido. Ahora realizaré una pequeña demostración como una introducción al tema. Buen día señora, soy Oloxetra Chávez, ¿cuál es su nombre? Ok, muy bien. No se preocupe, quiero que esté calmada, quiero que no puje, sé que es difícil, pero haga todo lo posible para poder atenderla de la mejor manera, ¿sí? Es aquí, después identificamos la emergencia obstétrica, y es importante que registremos la hora de inicio de esta emergencia y continuamos con el diagnóstico definitivo. La distocia de hombros se hace evidente después de que emerge la cabeza, después de que emerge la cabeza, y luego se retrae contra el periné, que ese se le llama signo de tortuga. Podemos decir que el feto queda como atrapado, exactamente por aquí. En ese momento, tenemos que actuar con rapidez, aplicando maniobras alternativas con un tiempo determinado, para ayudar lo que es el parto del feto, ¿no? Sin complicar su salud y bienestar. Entonces empezamos lo que es con la sentencia helper. ¿Y qué es helper? Helper es principalmente, su objetivo es aumentar el tamaño funcional de la pelvis ósea y disminuir el diámetro vía cromial y cambiar la relación del diámetro de los hombros vía cromial dentro de la pelvis ósea. Ahora vamos a comenzar pidiendo ayuda al personal que tengamos disponible dentro del centro de salud u hospital. Le damos las instrucciones previas, tanto al personal como a la paciente de manera clara, y manteniendo la calma. Señora María, no se preocupe, que acá vamos a tener a dos ayudantes para poder estirar lo que son las piernas y vamos a realizarle una serie de procedimientos, una serie de maniobras y quiero que esté lo más calmada posible y que pueda evitar pujar. ¿Sí? Le pido por favor. ¿Está bien? Es aquí donde evaluamos la episiotomía, la cual se debe considerar. Sin embargo, no siempre es necesaria que en el manejo de la distocia de hombros. Todo va a depender del proceso del parto y de la evaluación que demos en el momento, ya que la episiotomía nos puede servir para realizar de una manera más fácil, por así decirlo, y más óptima las posibles maniobras, sobre todo las maniobras internas, que podemos hacer para la extracción de los coágulos del feto. Cabe recalcar que debemos evitar la atracción o rotación excesiva de la cabeza del feto o cuello fetal, debido a que esto puede traer lesiones severas para el feto. También no debemos realizar presiones sobre el fondo uterino de la mujer, porque esto va a traer más que todo empeorar la retención, lo que podríamos lesionar al feto y o a la madre. Ya con todo esto, vamos a dar inicio a la maniobra que es de McRoberts, que no es más que la hiperflexión de ambas piernas de la mujer, las cuales se sugieren dejarlas sueltas. En este caso, como tenemos dos ayudantes, el ayudante que se sitúa en el lado derecho de la madre va a sujetar lo que es la pierna derecha y la va a hiperflexionar hacia el abdomen. De igual manera, el ayudante del lado izquierdo. Es aquí donde vamos a también tratar de quitarle cualquier apoyo que tenga sobre la espalda, ya sea una almohada, una manta, para que su espalda esté completamente fija en la camilla. Especialmente cuando la paciente se encuentra en posición ginecológica. Ahora, nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Para qué nos sirve esta maniobra? Pues la respuesta es que nos sirve para poder agrandar el diámetro de la salida pelviano y aumentar la presión uterina. Sabemos que hay veces cuando no hay ayudantes, la misma paciente puede sostener sus piernas. Sobre todo en las provincias del Perú, muchas veces estamos solos o solas, no hay muchos ayudantes, no hay mucho personal médico. En ese caso, le pedimos amablemente a la paciente de que por favor se agarre sus dos piernas y con toda la fuerza posible llevarla y perfeccionarla hacia lo que es el abdomen. Pero sabemos que lo ideal es tener dos asistentes para poder que cada uno sujete sus piernas y la hiperflexione hacia el abdomen. En la mayoría de los casos, se logra desprender el hombro gracias al movimiento de hiperflexión que va a permitir realizar una rotación cefálica de lo que es la sínfisis del pubis y un aplanamiento de lo que es la parte de la curvatura del sacro, aumentando los diámetros anteroposteriores, ayudando así a que los hombros puedan salir. Pero, ¿qué pasa si esta maniobra no llega a funcionar? Pues ahí aplicamos la siguiente maniobra conocida como masanti. ¿En qué consiste? En que se realiza la presión suprapúbica donde el asistente que se encuentra del lado del dorso del feto, en este caso, se encuentra acá mi asistente en el lado izquierdo de la madre, entonces él se va a encargar de realizar una presión suprapúbica en sentido lateral y posterior. De esta manera, ¿no? Con sus manos lateral y posterior. Para que esto pueda desplazar, ayuda a desplazar lo que es el hombro anterior de la pelvis. Para desimpactar lo que es el hombro anterior y poder impulsarlo por detrás de la sínfisis del pubis. Esto, ya como lo dije, es la maniobra de masanti. Mientras el asistente hace esta maniobra, lo que podemos hacer nosotros es continuar con un suave tracción de la cabeza fetal, una tracción moderada y permanente de la cabeza durante 30, 45 segundos y luego continuamos con la atención. Por último, cabe recalcar que hay casos donde ninguna de estas maniobras ya mencionadas llegan a funcionar. Es aquí que según las literaturas nos dicen que se realiza mediante la inserción de los dedos de una mano en la vagina se realizan las maniobras como Rubin 2, sacacorchos de Woods o el retiro del brazo posterior que intentan manipular al feto. Estas maniobras se realizan con el fin de rotar el hombro anterior en una posición oblicua, pero estas maniobras tienen un grado de riesgo. Pueden causar lo que muchas veces lesiones traumáticas como fractura de húmero o lesión del plexo braquial. Es por eso que normalmente no se ve. Y bueno, eso fue todo profesora. Muchas gracias. Hasta aquí fue la atención según los pasos que indicaron en la checklist proporcionada previamente en clase. Muchas gracias por su atención. Gracias.